¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos a la noche cera Obscura hacía y no podía abrir Yo manejaba iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un ledero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El Mustang volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al buen abrazar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sumrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo tener un ser bueno para estar con mi amor ¡Gracias por ver el video!